Desde el estudio de Luis Ángela Price, estamos hoy vitorianeando en un día que nos has encargado soleadísimo. Sal de un solo, verás a vosotras siempre. No es casualidad. Muchas gracias. La verdad es que a mí me ha pillado, ya ves, un poco de sorpresa. Venía yo demasiado abrigada para Cosa Buena, para este 3 de mayo, si es que es lo que tiene que empezar a hacer. Yo que soy mi friolero, despechugado. Muy bien. Aquí, en la terracita de tu estudio, vamos a hablar de dos personalidades. Una que nos toca muy de cerca, Vitoriano, VTV, que además... Gloria Babazorra. Una de las goleas Babazorra. Hablamos de algunos, pero quedan algunos. Eso, quedan otros. Queda Mateo Moraza. Que no sean solo nombres de calles. A mí mismo, Becerro, Vengoa, a la calle. Mateo Moraza, calle... Ahí lo has adelantado. Una de las calles de Vitoria, que para muchos es simplemente eso, una calle que además está, por cierto, cerquita de aquí, acabando esta calle General Álava, cuando ya cruza con San Antonio, empieza Becerro de Vengoa justo hasta acabar la calle del Parlamento Vasco. ¿Cómo será lo importante Becerro de Vengoa que a los tres días de morir le ponen la calle del instituto? A los tres días. Pues sí. Algo habría hecho este Ricardo Becerro de Vengoa, que nacía aquí en Vitoria, en la calle Chiquita, ¿no? En la calle Chiquita, más vitoriano. Y nacía un 7 de febrero, San Ricardo, de 1845. Sí, yo lo imaginé y lo comprobé. Y el día de su cumpleaños, pues por aquel entonces, en 1845, se estilaba, y más tarde también, poner el nombre de santo. Se usa mucho. Sí. Me llamo Ángel por el Ángel de la Guarda. Y del que hablaremos, Mateo Benigno Moraza, nació el día San Mateo. Ah, 21 de septiembre. Ya vamos preparando otra gloria porque no cabe. Mateo Moraza no cabe hoy. Pues este Ricardo de Vengoa del que hablamos hoy es el titular de la calle que comentamos, la calle del Parlamento Vasco, antes el instituto. Y por cierto, no es Vitoria la única ciudad que le reconoce con una calle. Palencia también. Ahí le has dado, porque yo buscando en Google Maps, al poner Ricardo Becerro de Vengoa, la calle no solo sale Vitoria, sale de eso, Palencia. Incluso luego he visto una por Uruguay, pero creo que esa de San José en Uruguay hace referencia a otro Becerro de Vengoa, también doctor. He visto que Mateo Moraza tiene calle en Bilbao y en San Sebastián. Si es que estamos por todo el mundo. Vamos a recordar. El que nos ocupa fue doctor en ciencias, catedrático de física y química. Todos los títulos. De todo, y aparte de senador. El cronista de la ciudad, Aitá decía, no hay nombrado a nadie, el cronista de la ciudad, me gustaría que me hicieran a mí. Fue Becerro de Vengoa, diputado de Cortes y el Senado. O sea, las hizo todas. Bueno, el Ateneo, la Academia Cervántica Española, fundamental. Y luego fallecía finalmente en Madrid, por el 1902. Las glorias, como nuestro amigo Alfonso Alonso, terminan en Madrid. Bueno, pues ahí está, que además hay una placa, ¿no?, que lo recuerda allí en Madrid. Aquí, como decimos, está presente en esa calle, que está también entre dos ilustres, General Alaba y Monseñor Cadena Yeleta. Pues en medio, Ricardo Becerro de Vengoa. Tenía un libro también, entre varios, me imagino. El libro de Alaba. Yo soy el primero que empiezo a conocer cosas cuando leo el libro de Cerro de Vengoa. El libro de Alaba. Y define nuestra provincia. Qué curioso, esto va a sonar a los espectadores. Dice que Alaba es el verdadero foso puesto al pie del muro de la fortaleza vascongada, donde se han detenido para ser rechazados todas las erupciones extrañas. Es lo mismo que escribe Javier Landauro, cien años después. Porque esto lo escribe en 1877. 1877, y la publicación del gobierno vasco de la biografía de Landauro es de 1927. O sea, que cien años después de decir, hombre, lo que dijo Javier, ya lo dijo Becerro de Vengoa. Eso es, lo escribía luego el vicepresidente del gobierno vasco que mencionas, Javier Landauro. También era de meterse con lo etimológico, ¿no? Sí, eso que me gusta a mí tanto, porque es fundamental. Dice que Euskalduna significa procedente de oriente. Eso no lo sabía yo. Procedente de oriente. ¿Y por qué lo dice? Porque dice, el sol es Eguski y Aldunac es procedente de. Luego, Eguski y Aldunac son los Euskaldunas, los procedentes de oriente. Claro, es lógico. Del sur vinieron los moros. De occidente no venía nadie. Como no resucitase en la Atlántida, porque Finisterra era el fin del mundo, Lanssen en Irlanda era el fin del mundo. Todos vinieron del este. A ver si al final Melchor va a ser con TX y van a ser vascos los reyes de oriente. Hay mucho que investigar. Hay que mirar sobre ese tema. Bueno, Eguski y Aldunac, Euskaldunac, así que procedemos de oriente. Eso fue hace 140 años. Volvemos a la vasca vitoria. Hace 140 años se preguntaba. Investigando en la lengua. Y también aportaba otros datos, ¿no? De la ocupación de los bosques le llevaba a otro término. Nuestro país, que sigue siendo muy pequeño, porque nos has tirado, era muy bajo en población. Éramos muy pocos. Pocos perubous, que dicen los gallegos. Y había bosques. Y entonces estos que vinieron del sol ocuparon los bosques. Como bosque es vaso, vasojaul es el señor del bosque, pues los vascos son vasocoac, los del bosque. Claro, aquellos que ocupan los bosques del Pirineo. Nos explica qué es Euskaldunac y qué es vascos. Y de paso se mete también con la explicación de un río. Un río que tenemos aquí cerca. Dice que el ebro viene de ura, ura, agua, ibero, que es templado. El café es ocha a la veroa, o sea, frío o templado. Y claro, el urbero, que es el agua templada, urbero es el ebro. Urbero, 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 ebro. Pues todo esto que ahí se devanaba en la cabeza en cuanto a la lengua vernácula, este becero de vengua, entre otras cosas. Y de todos los vasocoac, de todos los vascos, también te has querido centrar hoy en otro. Un coloso, el padre Alberto Onendía Zulaga, de Marquina. Quería resaltar su figura también hoy, ¿por qué? Cuéntanos. Era el representante del gobierno vasco en el exilio ante el Vaticano. Porque claro, como Franco mandaba a sus cardenales, hasta que llegó Pablo VI, que dijo, eso se acabó. Los cardenales y los obispos de Arriba, los nombro yo. Pues claro, los mandaba haciendo propaganda de la cruzada, que era la cruzada contra los rojos, que quemaban conventos y mataban frailes. Claro, fue el padre Onendía a decir, no, nosotros ni quemábamos conventos ni tal. Y los gudaris van a misa antes de ir al frente. Y si hay un asesinado, es mi hermano, que lo asesinó Franco, también sacerdote. Uno de los hermanos que podemos ver igual en la foto, porque has aportado una de este padre Alberto Onendía. Con sus hermanos Chomini y Celestino, y Celestino fue fusilado. Así que el Vaticano entendió lo que eran los gudaris, lo que era el pueblo vasco, y que no quemaban conventos ni asesinaban religiosos. ¿Todos los hermanos, valga la redundancia, eran religiosos? Sí, sí, los tres eran sanzarotes. Sí, había muchas vocaciones vascas. Bueno, pues ahí estaban. Y luego hay otra foto en la delegación del gobierno vasco, en Londres, en la que vemos de izquierda a derecha. Cuéntanos, bueno, don Manuel Irujo... Don Manuel Irujo, otro coloso, el León de Estella, este fue ministro de la República. Y se dedicó en Madrid a sacar de la cárcel a la gente de derechas. Yo conozco gente que dice a Irujo, le dijeron, usted sacó de la cárcel a mi padre. Estaba José Antonio Naderri, como no, Onendía, que era el padre de todos, y el encargado de la delegación. Claro, había delegación en París, en París estuve yo. En París nos recibía a Andonio Restrazo. Como le... estaba maltratado aquí, se fue a París. Y había otra en Londres. Y aquí está una india también. Y ahí estuvieron 40 años, guardando el fuego sagrado del vasquismo, todos ellos. Digo, en esta está una india también, el de las gafas, imagino. Sí, 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 claro. Y... Es que cuando lo pusimos, hablando de Javier Landaburu, se me escapó Onendía. Pero hubo un telespectador que me dijo, te has dejado al padre Onendía, que está al lado de la Izaola. Pues ahí está la aportación. Que yo he leído por ahí, no sé si es cierto, que entre otros fue él el que difundió aquello del... Bueno, aquello ocurrido hace 80 años, el 26 de abril de 1937, el bombardeo de Ernica. Que yo lo oí, lo oí desde Bermeo. Y me dijeron los aitas después que yo estaba y me he asustado. Mira, con un año ya tenía razón para asustarme. Sí, bueno, este hombre también fue testigo presencial de aquello y bueno, pues fue uno de los... Es que había que contar la verdad, es que se dice siempre, ha pasado siempre. La historia la escribe el vencedor, pero claro, el vencido tiene derecho a hablar también. Algo tienen que decir. Vimos la foto con dos de nuestros lendacaris, Javier Landaburu y el premio Nobel de Literatura, este hombre, François Moriak. Y el famoso Terradillas. Bueno, también. Aquel que cuando llegó dijo, ya soy aquí, ya estoy aquí, Terradillas. El honorable Terradillas. Que está en esta foto, ¿verdad? Sí, es el calvo, sí. En el fondo a la derecha. Aquí lo vemos entre los dos imberbes que van ahí de traje. Y este otro hombre que tiene un aire así, bueno, más o menos a Dalí, diría yo, pero bueno, tirando de parecidos razonables. Este es el Nobel de Literatura a quien referíamos, François Moriak. François Moriak, sí, sí, es que se reunía gente importante para contar la verdad. Y la verdad la contaban diferentes medios, hablas de Radio París, la BBC... Cuando citamos a Alberto Nindía, me buscasteis una foto que me gustó mucho porque salía Alberto Nindía con el micrófono de la BBC. Sí, que no es una batalla que me inventabió, ¿no? No, no, leyenda, no, 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 en Radio París. Y solíamos hoy Radio París y Radio Londres, sin que se chime nadie, pues era pecado. Y ahí contaban... Era un soplo de libertad, ¿verdad? Contaban sus verdades y... Que se han confirmado todas, por supuesto. Claro, porque la dictadura aquí, pues se contaban otras cosas, ¿no? La dictadura aquí y en todos los lados. ¿Querías hacer un símil? Sí, los dictadores son unos mentirosos. Querías hacer un símil con un grande, que además tiene que ver con Abril de 2023, creo que fue su nomástica. Sí, sí. Cervantes, ¿qué decía? Decía Cervantes, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. La mentira de que los mineros asturianos incendieron Bernica. Hemos visto nodos donde hay un pabellón que está quemado, no está bombardeado. Y dicen, eh, demostración, hombre, es que las bombas ya las hemos visto, las van tirando a medida que van volando, no tiran todos los pabellones. No, pues Franco decía, no, no, ahí ves, no se han bombardeado. Han sido los mineros asturianos. Bueno, pero encima de esas mentiras luego sale la verdad. Como el aceite sobre el agua, sí. Pues, bueno, pues aquí estás tú para contarnos estas verdades que tienes ahí en tu memoria y que si no, investigas en libros. En cada libro donde hay una cosa interesante apunto la página. Ya, ya, te haces ahí como... Para sacar esto, me tengo que poner 300 páginas. Te haces tus anotaciones. Dimito, me retiro por incompetente. Sé buscar, sé buscar. En alguno de estos libros, ya más deportivo, encuentras datos como los que dan respuesta a la pregunta que dejábamos en el aire, que era aquella de... Bueno, en esto más que libros es porque lo viví. Bueno, también es cierto, porque lo recuerdas y porque era una final diferente. Recuerdo las anotaciones de España, cuando el gol de Zarra y cuando se le ganó a Estados Unidos. Y en esta ocasión hablábamos del Mundial de Fútbol del 50 en Río. Siempre se habla del maracanazo. Yo creo que cuando se habla del alcorconazo es recordando el maracanazo. Sí. Y claro, como... Ahí ganó Uruguay 2-1. Ahí ganó Uruguay 2-1. Y la pregunta que decía yo es, si no meten el segundo gol y terminan empate a uno... ¿Qué hubiera pasado? Si era una final, tenía que haber habido los clásicos... Hoy en día habría prórroga, habría penaltis... Penaltis, ¿qué habría? Pero por aquel entonces, ¿qué hubiera pasado si quedan uno a uno? No era una final, sino que era el último partido de un torneo a cuatro con Suecia y con España. A España le metió 6-1 a Brasil. Y como que Uruguay empató, pues por la regla de tres, Uruguay tenía que perder. Brasil estaba seguro de que ganaba. Pero es que la respuesta a la pregunta es que le bastaba el empate. Sí, porque al ser una liguilla, si hubiese empatado, la puntuación sería Brasil 5 puntos, Uruguay 4, Suecia 2 y España 1. Al ser liguilla, el empate valía para que Brasil fuera el campeón. Total. No había que ir a la prórroga ni nada. Era liguilla. Era muy superior, estaba clarísimo. De ahí lo del maracanazo. Pero Uruguay venció contra todo pronto. Luego llegó Pelé y ganaban todas esas ganas. Pues sí. Como suicidios en Brasil, ¿eh? Hicisteis un reportaje de la alegría de Brasil preparando el triunfo, que era seguro, segurísimo. Habría que ver cómo estaban las apuestas, vamos. Estaría 10 a 1, vamos. Sí, es que a veces contra... A apostar por Uruguay. Fútbol ser fútbol, que decíamos. A veces contra todo pronóstico, pues pasan estas cosas. Es lo que tiene el fútbol. En ese contra pronóstico confiamos para el 27 de mayo ya cada vez más cercano. Dato curioso. Que gane el pequeño al grande. Fútbol ser fútbol, el valor redondo. El Alavés creo que ha estado 350 minutos sin meter un gol. Desde que le metieron el gol a la Real Sociedad. 350 minutos sin meter un gol. Va el otro día y en 10 minutos mete 3. Hombre... Fútbol ser fútbol. Se desquitaron. Se desquitaron. Valor ser redondo. Los suplentes dijeron, espérate, danos nuestro sitio, Pelegrino. Y ahí que cayeron uno tras otro, esos tres en 10 minutos. Y el último, in extremis, con Catay ahí dejando al Betis, al pobre Manquepierra. Con los suplentes. Y tanto. Bueno, 4-1 muy bien celebrado. 1-4 celebrado por los alavesistas que como digo ya estamos en ciernes de esa final. El domingo el Atleti. Y el domingo derbi. ¿Qué apuesta haces? De 11 partidos en Mendizorroza se los hagan a uno. Contra el Atleti y Bilbao. El Atleti y Bilbao, la bestia negra. ¿Y qué crees? ¿Que este 7 de mayo será el segundo? No lo sé. Fútbol ser fútbol. La semana que viene lo veremos. En las quinelas nunca paso de los 11. Veremos, veremos qué ocurre el domingo por la mañana en ese derbi. No, pero será muy bonito. Eso es, seguro que la mente lo es. Además, en el Atleti se juega la Copa de Europa, la Recopa que digo yo, y alaves no se juega nada. O sea que... Bueno, siempre te juegas al baile. Se juega el prestigio, los suplentes quieren renacer y quieren dejarse ver para la finalaza. Esa va a ser la finalaza. Eso es. A ver si hay alavesazo en el Manzanares. Eso digo yo, eso adelantaba yo, espero que sí. El alaves va a llevar más descansado porque va preparado y el Barcelona se juega el tipo en todos los partidos. Sí, el Barcelona va a darlo todo. A posibles tres puntos del Madrid sigan en Vigo. Sí, sí, está peleando por la Liga, no la tiene aún y no tiene nada más. Tiene el averaje, pero cazar tres puntos a un Madrid que está muy bien... Seguimos hablando de... Que se canse, que se canse el Barcelona. Seguimos hablando de fútbol con la pregunta que a continuación nos planteas. Sí, fútbol y atletismo. Eso es, porque ¿cuál es la pregunta? Es un caso único en el fútbol mundial y en el atletismo mundial. Lo he consultado con José Mario García. Hay un futbolista español conocidísimo, conocidísimo en su tiempo, que fue once veces internacional, internacional indiscutible. Vale. Que era profesional de fútbol, que no hacía más que fútbol, pero fue a la pista de atletismo, en un campeonato de España, le pidió permiso a Lola, saltó triple y batió el récord de España de atletismo. Eso que dijimos docenda, que batió un récord de álava juvenil. Este fue un récord de España absoluto. ¿Siendo futbolista todavía? Siendo futbolista. Siendo futbolista de élite internacional once veces y batió un récord de España absoluto. No ha habido ningún futbolista internacional que bata un récord estatal. Conocido, ¿no? Conocidísimo. ¿Alguna pista? ¿De qué posición jugaba o algo? ¿O alguna pista...? Pertenecía a una saga de deportistas. Saga, vale. Y eran asturianos. Vale. Pero centrados en Sevilla. Bueno, pues ahí está. Ahí están las pistas. Está sembrado. Le he visto jugar y cuando competía corriendo... Bueno, pues correría lo suyo. Esto lo voy a demostrar con el libro de oro del atletismo como récord extraoficial. Historia de los récords de España. Historial, ¿eh? El libro de los récords de España. Claro, es que aquí en el estudio tienes, aparte de cosas de arquitectura, lógicamente, muchísimos libros. Así que entre todos ellos se encuentra ese. Sí, bueno, claro. Es que yo he dejado de ser arquitecto. Ya he dicho, Inés, que quite esa placa, que no existe pre-arquitecto. Lo que tienes que hacer también, hablando de Inés, es hacer otro huequito, porque hay otro libro por ahí que hay que meter en la estantería también, ¿eh? Sí, bueno, sí, ya está. Si hubieras bailado para mí, del que hablaremos... Hoy te has aprendido el título. Lo dejamos ahí en el aire. Ya hablaremos de ello. Felicidades a la autora por haberlo terminado. Que no es... Ahora nos va a ayudar más, porque hasta ahora está muy ocupada. Ahora nos va a ayudar más en el programa. Pues con ese saludo a Inés, también a Edurne, que nos ayuda ahí en la sombra. Y despidiéndote hasta la semana que viene, que creo que me citas de nuevo en Vitoria. Esperemos que respete también el tiempo ya. En la diputación. Pues ahí. En la madre diputación. En la diputación. La que favoreció, con la excepción de impuestos a los empresarios, que Vitoria pase de 50.000 habitantes a 250.000. Bueno. Es el programa más importante, porque no hay causa sin efecto. Si Vitoria ha crecido, es por algo. La madre diputación. Pues explicaremos ese crecimiento. Y don Mateo Benigno de Moraza, que hablaremos otro día, porque no cabe hablando de la diputación. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis Ángel. Seguimos hablando de cosas de Vitoria contigo el próximo miércoles. De Vitoria y de los vascos. Y de lo vasco. Ahí estamos. Gracias, Luis Ángel. Encantado, como siempre.